De verdad que también he revisado la nota de prensa y efectivamente, ¿no? Son cosas que se van a corregir, de verdad que se ha llamado la atención a los encargados de imagen para que corrijan esa situación. Pero teniendo en cuenta que esos errores son garrafales y que generalmente los medios de comunicación siempre seguían de eso. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Y espero que corrijan ese tema. ¿Se van a tomar otras medidas en cuanto a los trabajadores que han ocurrido en esto? Ya se le ha hecho el llamado de atención correspondiente, ¿no? Ellos tienen su jefatura inmediata, que es el secretario general, y yo creo que con él deberían conversar ustedes, porque depende de imagen institucional, depende de secretaría general, ¿no? Y ellos se han encargado de hacer ese tema. ¿Hay un jefe de imagen en la toalla? No, aún no ha anunciado el jefe de imagen, todavía no se encuentra elaborando. O sea, todavía no, el que tendría que anunciar en todo caso sería la alcaldesa, ¿no? ¿Quién sería el nuevo jefe de imagen? ¿Han dicho, de repente, es necesario que sí hay un jefe de imagen? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que se está coordinando con el secretario general, con el señor, el doctor Jimmy Lezama, están coordinando para ver quién es el nuevo jefe de imagen para superar todos estos impases, ¿no? ¿Sería necesario que de repente este tema también se lleve a sesión de consejo para que también se pueda ser evaluado por los regidores y la empresa? No creo que sea para tanto, ¿no? Porque es un tema netamente administrativo, como lo han dicho ustedes, y que se tiene que corregir. Yo, por mi parte, de verdad, pedirle las disculpas por todos esos errores, y creo que en su momento también lo hará el secretario general. ¿El error solamente, digamos, es la nota informativa, o también eso pronunció la alcaldesa, digamos, en el discurso? No, no. Ustedes deberían escuchar la grabación, en todo caso, para que haga la comparación, porque es un error que ha colgado esta nota de prensa, ¿no? Es quien ha cometido ese error, o sea, el que ha transcrito eso, ¿no? Porque no es lo que ha manifestado la alcaldesa en su discurso, ¿no? ¿Qué quiere decir en todo caso la colectividad? Bueno, efectivamente, ¿no? Por eso es que está, como decía la colega, por eso es que se están tomando las medidas para quien ha cometido este error, que más que error es un horror, efectivamente.